¡Seguero de Chacarita! ¡Duro! ¡Fuerte! ¡Cambio a la izquierda! ¡Redondero! ¡Levanta! ¡Se vuelca a la izquierda! ¡A la derecha! ¡Llegaron los ocho! ¡Se lo quitó! ¡Espectacular el toro en el tiempo! 10.79, Camilla, Camilla, por favor, 10.79 ¡Y el comentario a Ross Sabanero! ¡El arroz que yo prefiero! ¡Torazo tremendo que sale! ¡Reventador arriba! ¡Se vuelca a izquierda y derecha! ¡Después cambia! ¡Redondean los ocho segundos! ¡Bien sentados los hizo Gringo! ¡Se lo quitó después en diez segundos! ¡Después de una gran jugada dramática al final! ¡Esperemos que esté bien Gringo! ¡Hay que llevarlo a la Cruz Roja! ¡Eh! ¡Sabe que llevarlo a la Cruz Roja! ¡Ey! ¡Está en el gancho ya! ¡Está en el gancho! ¡Tranquilos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ok! ¡Ok! ¡Un aplauso fuerte para el Gringo! ¡Para que vaya con nuestro apoyo también! ¡En nombre del Señor! ¡Que todos salgan unir! ¡Ok! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena gente! ¡Gracias! ¡Gracias!